Buenos días, buenas tardes queridos amigos suscriptores de Buenaquito Blocks por aquí andamos este día en medio de estas montañas desde algún lado de aquí de la Gold Coast hay pescado miren ya va a caer ahí esa cascada cae ahí abajo vamos a ver esto es piedra estos son miraderos vamos a ir a caminar ahí abajo puede ver ahí cae la cascada vamos a pasar allá miren todo lo que hay acá miren vamos a llegar allá miren ahí vamos a llegar ahí vamos a pasar caminando vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar un poco de viaje esta tarde esta es la buena de la tarde y voy esta es una cascada la otra no vamos a ir para más atrás pero nos venimos por este lado más corto ha estado lloviendo hay bastante agua miren 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 los largos de esos árboles, miren pasó llevándose ese otro palo aquí lo han cortado, miren aquí lo cortaron para el camino, pura madera, miren encima miren ahí lo cortaron para pasar y en la cascada el agua cae allí, allá vamos a pasar entre unos 20-25 minutos continuamos, pueden ver en estas montañas hay esos árboles que cayeron muchos años atrás nosotros venimos la primera vez por acá, hace unos 28 o 29 años atrás, todo esto ya estaba así igual, el sexto es el gran palo que ha caído aquí viene la gente a caminar para relajarse, para ver la naturaleza, el ruido de los pájaros, cántico de diferentes aves pueden ver, todo esto es una montaña y ya vamos a llegar a donde vamos a empezar a bajar no se oye que andan varios por ahí y por ahí caminando hola, hola, hola hola, hola, ¿cómo estás? ¿estas ido al último palo? sí, dos palos, vimos desde dos palos pero no pasamos todo el camino no, 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 es dos horas sí, sí, es largo, sí, un poco largo sí, sí, gracias ¿se puede ver? estas son maderas que por años han caído sus árboles puede ver, son grandísimos son hardwood madera como esta, que ocupan para los rieles no es, no es tanto ese tiempo, no no es tanto ese tiempo que ellos dijeron ya no no, ya, es que ya ha sido una parte ya después, va para abajo así que continuamos como ven, aquí empezamos a descender vamos para abajo puede ver cuánto, madera, miren aquí sí se hiciera dinero, miren aquí sí, aquí es todo esto, esto ya es solo para abajo vamos descendiendo miren este es el peligro ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? hay un poco de agua en la caja sí no hay razón es genial pueden ver aquí vamos filmando para Guanaquito y en las cascadas vamos a ir a filmar para Guanaquito en Australia cuidado que aquí hay varias gradas bien empinadas aquí no hay donde agarrarse no, no, no despacio puede ver todo es para abajo para abajo aquí no hay 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 aquí hay aquí no 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 hay